Entonces, por ejemplo, el paso que hagamos de hacer es muy sencillo, vamos por un sencillo si no es más complicado, ¿vale? El bar Simpsons, el bar Simpsons, donde nosotros cuando desplazamos mano a la izquierda, luego arriba, a un lado y arriba. Pies, ya sabéis, para un lado y luego arriba, a un lado y luego arriba. Este paso lo vamos a aprender para desplazarnos hacia atrás y hacia adelante, hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Y luego hacia adelante. Entonces, empezamos siempre hacia la derecha, ¿vale? Lento. Hacemos 1, 8, 2, 8, vamos a verlo y luego vamos a ver cuántos, 2, 8, vamos a hacer. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Estoy hablando y no sé si tenéis otra duda. Sí, ¿eh? ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Sí, me he enterado, dije. Vale. Vamos a hacer un momento. Vamos a ir hacia atrás con la pierna derecha. 1, 2, ahí iré teniendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos da tiempo a hacer los 8, ¿no? Tenemos que acabar donde estábamos, ¿vale? Otro ocho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La idea es que no tengamos que mirarnos la cabeza, pero la pierna que movemos es la que nos hace ir hacia atrás o hacia adelante, la primera pierna, ¿vale? hacia adelante lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil, ¿no? Y divertido. Yo sigo. Vale. ¿Para de puré? Esto suele ser más complicado. ¿Para de puré? ¿Para de puré? Por dentro. ¿Cómo? Que esté bien, por dentro, pero por dentro. Ahora no se lea. No se lea. Correcto. El paro que vamos a hacer es apoyo, pierna detrás, sepado. Apoyo, pierna detrás, sepado. Como estáis viendo, ya estoy yendo para atrás. ¿Puedes describir bien? Un poco hacia atrás. 1, y 2, 3, y 4, y 6, 7, y 8, y brazos. Lo que haces es seguir a un lado y a otro lado. Vamos de un lado. Mira, vamos a lo contrario a lo que haces. Allí, y ahí. ¿Vale? Subir para allá, la pierna derecha, mano izquierda. Seguir a la izquierda, la mano derecha. Un ocho para más. Y, 1, y 2, 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8. Otro, vamos a tomar más. 1, 2, 3, y 4, vamos a trabajar. 1, 2, y 5, y 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mira, como veis, veis esta equis, tenemos que empezar desde aquí con 10, 2, 4, y máximo hasta donde tú llegas, que es hasta la otra equis, hay que coger y calcular los 8 que hacéis, los 8 carros, que sean muy amplios y muy pequeños, ¿dudas con el Padre O'Re, con este paso? Yo me choco ya, que si no me choco, que si no me choco vale, echas más a la izquierda, vamos a hacerlo con la música estos 2, Bar Simpsons y Padre O'Re, a ver, me acuerdo con la música, vamos a hacerlo 2 8 de Bar Simpsons hacia atrás, hacia adelante y 2 8 de Bar Simpsons hacia atrás y adelante, muy lento, 5, 6, 7, Bar Simpsons, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la idea es que si acaemos, si acaemos, si hookups en el campo, seguimos acaemos clic en el campo, para que los pasos se hagan igual de distancia, ¿vale? Padre, brazos, y empezamos con esto, 5, 6, 7 hacia atrás, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acabamos aquí. ¿Dudas? ¿Alguna de la hora? ¿No? Vale, vamos a poner la música, conmigo con música. Si no hay dudas, muy bien. Así, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 11, 18, 9, 12, 12, 12, 13, 12, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como si alguien me empuja y entonces hago así, voy para atrás, entonces me empuja en el extremo, dos, tres, y cuando voy a hacer este paso es, mano y pie, pero es saltando ese, y ahora, cuando caigo, ya voy hacia este lado, izquierda, derecha, izquierda, arriba, derecha, izquierda, derecha, arriba, ¿sí? Hacia el alto y más abajo, mira, hay como que hacer así, mira, dejad los brazos muertos, dejad los brazos muertos, pero así golpeados, y los pies, lo que haces es esto, como si estuvieran nuevos patines, entonces mira, los pies haces esto, círculo, 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 1, 2, 3, G, 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 G ¿Sí? ¿Qué lo hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. ¿Hacia adelante? Es parte de adelante. ¿Hacia adelante? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vale, mirad más adelante. Para atrás un poco. Hazlo un poquito más. Es más que hacer así. Pero para adelante es más desafiador. Mira. ¡Eh! ¿Vale? ¿Te acuerdas de este paso? ¿Y sé? Este paso es lo que hay. Vamos a hacer con un poquito más complicado, ¿vale? Este paso se llama house step. House? House step. Pero que mi ser lo tiene. Y este es más complicado. Este sí que es más estéril. Adán. Tres patadas. 1, cambio de pierna. 2, y esta pierna de atrás es hacia atrás. Sí. Tres. Ah, sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Es así, mira. ¿Te acuerdas de lo que vas a hacer? Mira. Eso, muy bien. ¿Cuál es lo que está haciendo ella? Muy bien. Es patada. Patada cambiando la cadera. Y aquí lo que hago es una patada detrás. Mientras que esta pierna se mueve un poco. Saltito. Son tres saltitos. Son. Salto. 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 Tres saltos con tres patadas. Patada. Patada. Paso. Patada. 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 La cadera con la llave grande. La cadera allí. Y aquí me quedo. Aquí. Cadera aquí. La cadera allí. Y aquí. Manos. A ver. Un, 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 tan, tan, tan. Mirad. Comigo. Hombros. Y manos. Uno y dos. Tres y cuatro. Uno y dos. Tres y. Mirad un poco más a un lado. Ahora arriba. Abajo. La arriba. Abajo. Abajo con ese cuerpo. Eso. Un, un, un. Un, 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 un. Un, 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 un. Y. Un, 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 un. Te saco de pie. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. Y dos. Un, 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 un. Un y dos. Un y dos. Un y dos. Seguidamente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Permíteme que soy un patrón. Empezamos para allá frente, ¿vale? Empezamos para allá. Para atrás dos ochos y para dentro de dos. Por dentro. Bueno, en el sitio. Dentro del sitio, ¿verdad? ¿Cuál es el sitio? ¿No tenemos en el sitio? Sí. En el sitio. Aprendemos. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, tres, ocho. Ganada dos. Ja, ja, ja. Arriba, arriba, cambio de lado. A cabo. Arriba. 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 Y abajo Hacia atrás, hacia adelante Este es el más difícil que voy a hacer ahora, ¿vale? 5, 6, 7, 8 Y 1 y 2 Atrás 3 y 4 5, 6, 7 Atrás 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Adelante 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Este cuesta un poquito más aquí, ¿sí? Este cuesta más Hasta que se coja el práctica, ¿vale? Práctica Venga, hacemos los dos Fila Y luego este Dos ochos atrás de cada 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Adelante 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Dejamos a usted 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Otro ocho 1, 2, 3, 4 5, 6 Siete Adelante 1, 2, 3, 4 5, 6 Otro ocho 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 7 6 7 6 8 5, 6, 7 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!